hola hola mis amigos de lita cocina con lita cocina cualquiera se anima y eres la reina de la cocina bueno les quiero comentar que vamos les voy a enseñar aquí cómo conservar el tomate cuando tenemos mucho y que ya empieza el tomate como a que no está tan tan bonito tan durito entonces yo acostumbro quitarle la piel aunque si usted lo consume sin piel pues entonces lo deja así los tomates nunca se la van con jabón se la van solamente con agua y vinagre por favor no le agreguen jabón a ninguna verdura bueno ahora después de que la pelamos yo acostumbre tener por acá que estaba pelando cebolla acostumbro acá para que no se me forme el sol ni tenga mi cocina bien arregladita bueno voy a y lo voy a cortar en tajadas lo he cortado todo en rodajitas así y entonces la idea hoy es utilizar nuestro ayudante de cocina voy a mostrarles el ayudante de cocina es este aparatico viene en pasta aquí estaba picando cebolla ya lo lavé y todo pero quedó algunas cositas pues cuando uno se mete la cocina a mí me gusta ponerme a hacer todos estos picados para almacenar de una vez organizar todo en la nevera y así ahorro muchísimo tiempo bueno ya piqué el tomate lo tengo sin piel pero digo si a usted no le incomoda la piel no necesita pelarlo rodajas porque porque esto es un ayudante de cocina familiar entonces esto es para ayudarnos entonces le hacemos presión y ya listo pasó listo pasó si es el esposo que le está ayudando y tiene mucha fuerza pues yo creo que lo puede hacer un poquito más grande entre más frescos están los tomates mejor pero aquí lo que pasa es que yo procuro conservar los tomates con su piel y su empaque natural el mayor tiempo posible pero ya cuando los voy a usar aquí sobre todo yo que les quito la piel entonces me doy cuenta que ya es hora de que los pase a esta picadora bueno listo ahí en mi canal hay otra forma de guardar el tomate pero esta que les estoy mostrando principalmente es para mostrarles cómo utilizo yo el ayudante de cocina mira esto como quedó de lindo vea como que precioso entonces como es tan fácil si yo lo tengo picado así ahora lo voy a almacenar lo voy a guardar para que ustedes vean lo puedo dejar en un frasquito en la nevera así para utilizarlo por ahí uno dos o tres días pero necesitamos cuando tengo mucho pues ya viene este proceso un poquito más elaborado si lo voy a utilizar para estofados y cosas así de sal le puedo agregar un poquitico de aceite de oliva un poquito de aceite de oliva al empaque a la bolsa ciclo lo voy a hacer así más o menos y aquí en el recipiente donde lo tengo le puedo agregar un poquito de aceite pero es una cosa muy mínima puede ser de oliva de girasol de maíz de aguacate lo que quiere y lo vamos a revolver así un poquito lo vamos a revolver esto para que es porque es que el tomate como contiene bastante agua y al tenerlo congelado él a veces se nos se nos como ellos se nos pega muchísimo y entonces para sacarlo a veces se nos dificulta entonces de esta manera agregándole un poquito de aceite queda más fácil esto es una forma yo lo congelo así en una bolsa ciclo le sacó el aire o sea como lo hacemos tradicionalmente pero a veces teniendo en cuenta que él tiene mucha agua se puede congelar le voy a mostrar también como hago yo estos recipientes que son para hacer helados para congelar cosas que no son tan pequeños lo conseguí en dollar city en dollar city entonces yo aprovecho y lo puedo no necesita aquí no necesito agregarles hace ninguna clase de aceite voy a hacer como una especie de helado así bueno y entonces los hago así lo congeló después lo retiro y lo puedo guardar en una bolsa así ya no se me van a pegar y entonces cuando los necesito para cualquier preparación saco los cubitos de y de tomate congelado porque no son tan pequeños y listo entonces esta es otra forma de poderlos conservar cuánto tiempo dura esto dura mucho tiempo a mí me han durado cuatro meses cinco meses depende porque es que realmente yo no he podido determinar cuánto tiempo porque las veces que los he necesitado y tengo está perfecto está perfecto entonces no sabría decirles cuál será el máximo que saben que la congelación desde que no estemos congelando y descongelando esto nos va a durar por mucho por mucho tiempo bueno aquí se me ve mi cable de la estaba viendo el cable de la energía entonces ahí les dejo todas estas ideas geniales facilísimas porque con lita cocina todo el mundo se anima ya más que todo mire jóvenes los que estudiantes ustedes mamás que mandan a estudiar a sus chicos a otra ciudad y que ellos tienen que aprender a cocinar todas estas cosas que yo les hago es pensando también en ellos o en los recién casados bueno hasta acá nuestro vídeo pónganlo en práctica escríbanme ahí en la cajita de comentarios cómo conservan el tomate si ustedes ya sabían así conservarlo yo lo sé conservar de otras maneras aquí en este canal también ustedes colocan cómo conservar tomates colocan un puntico y así lita cocina y ahí les encuentra ese vídeo que les estoy diciendo que son otras formas de conservar el tomate por mucho tiempo bueno ahora sí me despido espero que estén muy bien que me comenten suscríbanse y mándenlo a otras personas porque ya van a empezar los sorteos y una cosa que vamos a tener en cuenta es que esté suscrito y que haya compartido los vídeos con sus amigos bye bye desde colombia para el mundo entero